El Consejo Municipal de San Carlos acordó la incorporación de ese ayuntamiento a la Red Interinstitucional de Transparencia RIT tras la aprobación durante la sesión del 19 de julio de este año en curso, Acuerdo Nº 18, Acta Nº 44, en la cual de manera unánime se aprobó solicitar a la Administración Municipal realizar las gestiones que sean necesarias para incorporar al gobierno local a dicha red, originado en una moción propuesta por el regidor José Pablo Rodríguez Rodríguez. Esta red es promovida por la Defensoría de los Habitantes para ofrecer a la ciudadanía un enlace en Internet mediante el cual se puede acceder a información de interés público de forma concentrada, de fácil acceso y actualizada. La Municipalidad de San Carlos se sumará al esfuerzo que ya vienen realizando otros 25 gobiernos locales, entre ellos la Municipalidad de los Chiles, incorporados en la RIT, de tal manera que esta herramienta se convierta no solo en un espacio de acceso a información, sino también de rendición de cuentas, participación ciudadana, todo ello alineado a las nuevas tendencias de publicación de los datos en formatos abiertos. En la última evaluación del Índice de Transparencia en el Sector Público de la Defensoría e Iniciativa Coordinada y Desarrollada con el CICAP de la Universidad de Costa Rica, el municipio de San Carlos obtuvo una nota de 42.26 de 100 puntos, ocupando el lugar 16 entre los 89 ayuntamientos y consejos de distritos del país. Debe recordarse que en la Red Interinstitucional de Transparencia están actualmente 108 entidades públicas y organizaciones, de las cuales 40 son del Gobierno Central, 34 del sector descentralizado, 25 del sector municipal y 9 entre organizaciones no gubernamentales y otros sectores. Gracias. 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 Gracias.